Está de gira, la guacha todo se quita Si me he visto, está cerquita y agrita El party explotao porque suena atao Su novio no sale, dejo el perro atao Con los ojos rojos, lo polarizao Con tres guachas finas que bailan el tao Te llamó en la cadera, va del lado, al lado Ya está ahí, todo sellocito está colado, colado Te llamó en la cadera, va del lado, al lado